Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, gracias por estar viendo el video. Hoy voy a hacer una prueba de precisión, ya que me han pedido en los comentarios para probar el PR900, este es un rifle de fábrica, y también para comparar la precisión con el PSP casero, para que vean qué diferencia hay en realidad entre hacer un rifle casero y comprar uno de fábrica. Ahora van a ver en el video cómo funcionan los dos rifles en realidad, en tema de precisión, y ahí pueden sacar sus propulsiones y dejar abajo su comentario, qué tan preciso les quedó el rifle PSP casero y eso. Voy a estar usando los postones de la marca Apolo, los dos son 1,4,5, el otro 5,5, para que no haya diferencia, digamos, en los balines, porque como algunos saben y algunos no, que los balines, los postones serían, cada postón viene calibrado de una manera diferente, y no es todos los que agrupan iguales, digamos, por eso voy a hacer la prueba con la misma marca, y el mismo balines, los dos rifles están cargados a 2.000 PSI, a ver cómo pueden ver, y voy a hacer una serie de 10 disparos, más o menos, 10 disparos voy a hacer por cada rifle, ahora les voy a mostrar dónde vamos a tirar al blanco, de este lado, del lado izquierdo tengo para el PR900, y del lado derecho para el PSP casero, como pueden ver, ninguno está, no tiene ninguna, ningún balín, ni nada, así que vamos a disparar ahora. Vamos a tirar con el PR900 primero, y después con el PSP casero, acuérdense siempre de usar las gafas para cuando van a tirar al blanco y eso. Tengo que levantar la mesita porque está muy baja. Una vez que tenga ya puesto en posición, vamos a estar acá. Ahí, ahora ya tengo el rifle en la línea de disparo, vamos a hacer, como le dije, 10 disparos. Este fue el primero. El segundo. El tercero. El segundo. El cuarto disparo. El segundo. El segundo. El sexto. El disparo ahora número 7. El disparo número 8. El número 9. Y el último. El número 10. Bueno gente, como le dije, el lado izquierdo es el TR-900 donde estaba disparando. Ya hice los 10 disparos. Este es un rifle que viene regulado de fábrica. Y ahora vamos a probar el rifle casero, pero que no está regulado. Lo voy a bajar ahora. Lo voy a bajar ahora. El segundo. Segundo. Bien. El segundo. El tercero. El cuarto. El quinto. El quinto. El sexto. El quinto. El séptimo. El octavo. El noveno. El número 10. El quinto. Bueno gente, ahí hice los 10 disparos. Creo que... Ahora que te pensaste, creo que me coqué ahí entre el séptimo y el séptimo. Parece que le sumé dos veces uno. Vamos a ir a ver los resultados. Bueno gente. Estos son los resultados de los disparos. Como pueden ver, este es con el PCP casero. Acá tenemos los 10 disparos. Como pueden ver, lo que es el tamaño de una uña. Este acá es una impresión chiquitita, no más no es una hoja grande. Cabe todo casi dentro del tamaño de una uña. Y por este lado tenemos el del PR900, que es esta agrupación. Epa. Se me cayó la verga esto. Bueno, acá se aprecia mejor. Este es con el PR900. Vemos todos los disparos. Llegan hasta el 7 acá. Yo estaba disparando en este centro. Este es el PR900. Y de este lado tenemos el PCP casero. Que quedó dentro de la línea del 6. De acá del 8 sería. Como pueden ver. Sería de esta manera quedó. Y acá tenemos el otro. Del PR900. Bueno gente, ya vamos al final del video. Espero que te haya gustado. Ahí como pueden ver. Los dos rifles. Tanto el casero como el que viene de fábrica. Y pueden sacar sus conclusiones ahí. Si se arman un casero o pagan una fortuna. Lo que vale un rifle de fábrica. La verdad que estoy muy orgulloso de los rifles que hago. Porque cumplen con todas las expectativas. Que yo tenía pensado. Y siempre me dieron los mejores resultados. Así que nos vemos la próxima. Chao, chao.